Pero fíjense lo que dice un párrafo de esta nota de Fioriti. Dice que hay un periodista, yo presumo que es el propio Fioriti, que llamó a Fernández y Fernández le dijo, antes de contestarle una consulta, venite ya para Olivos. Fernández, dice, estuvo dos horas y media, ese periodista, que no sabemos quién es, con el presidente. Y dice Fioriti, Fernández se entretiene contando las peripecias a las que lo sometió Cristina. En esos tiempos de ocio, cuenta anécdotas divertidísimas, divertidísimas y trágicas para la Argentina. Se lo nota con sed de venganza. Ha comenzado a decir, escuche bien, que leyó los expedientes que afectan a la vicepresidenta y sostiene que, más temprano que tarde, Cristina tendrá que pasar unos años de encierro obligado. Es decir, Fernández dice, al final de su gobierno, lo contrario de lo que decía al comienzo de su gobierno. Según Fioriti, al comienzo de su gobierno, él decía, inclusive antes de ganarse la candidatura, o para ganarse la candidatura, llegó a decir, yo leí los expedientes y sé que Cristina es inocente. Y a partir de ahí, insultó al juez Bonadio, al juez Irursum, al juez Ercolini, al juez Lorenzetti, por las causas que se siguen en tribunales contra Cristina. Ahora dice lo contrario, dice que se ve que las volvió a leer, salvo que de una sola lectura haya sacado dos conclusiones tan diversas, y Cristina debería estar presa. Bueno, imagínense cómo caen estas novedades en el entorno de Cristina y en la casa de Cristina. No son, como dice Fioriti, divertidísimas. Gracias. Gracias. Gracias.